y se cierra por el tiempo que esta seleccionado entonces de esa forma vamos controlando la emisión del tipo mono estarre, no más tarde, no es que disparamos y sea en un tren de pulso sino que disparamos pulso y acá, aceleramos continuo mientras tengamos el pie en el acelerador, el obturador esta abierto y sale el láser pero cuando el obturador se cierra, se ajusta la potencia mientras el equipo no esta justo y no esta mintiendo hacia el paciente y una vez que ya esta ajustado, recibes apretar el pedal y sigue cada vez que vos, digamos si esta en el punto 1 de un seteado, cada vez que vos quises el pedal un segundo y acá, tenes que volver a apretar el pedal para que soltarlo y volverlo a apretar para restituir el mono estable como lo que era el 155 por ejemplo de un electrón que pasa con el láser del ionero, el láser del ionero es un láser cerrado tiene renovación de sentido adentro, es un tubito que cuando se cagota hay que descartarlo que alimenta, la alta tensión no la genera, como en este caso en otras fuentes externas sino que tiene su propia fuente, le llega al 15 voltios y tiene un conversor de cdc alias fuentes switching, que lo que hace es que transforma los 15 voltios una tensión de alrededor de 3000 voltios, para excitar el... yo acá hice un esquema de lo que seria el cdc, se adentran los 15, se oscila por ser 155 con un transistor con disaturación, para dar un ejemplo excita un transformadorcito toroidal, el transformador eleva la tensión, se rectifica y a su vez se multiplica tiene un multiplicador rectificado la tensión y de ahí va... entonces la generación del ionero se hace, el bombeo se hace directamente se genera en el clave salto bien, un detalle que les dejo para terminar de ver la clase que viene es... bueno, ahí hay unas medidas de seguridad en el equipo hay un interruptor de mercurio que el mercurio responde a la inclinación del cabezal esto trabaja así, si el cabezal está horizontal como estaba ahora no va a funcionar porque el mercurio no está cerrando el circuito, entonces es una medida de seguridad que no se dispare apuntando para cualquier lado no tiene que estar así después tenemos un interruptorcito que cuando sacamos la tapa se activa, que eso yo lo tengo cuenteado para poder mostrar el funcionamiento si no, que le dice al técnico, que bueno, que se prepare, que va a trabajar con un equipo peligroso entonces bueno, que sepa que no va a ir así a abrirlo a ver el que tiene, bueno, ni bien abra el equipo se va a cortar, entonces bueno, ahí le va a ayudar a tomar las medidas necesarias y bueno, después está el obturador mecánico, que simplemente esto es del acople de la... que es esta de acá que es del acople hacia el sistema con el corposcopio como era originalmente una cosa que les dejo para pensar la clase que viene es cómo podemos alinear y medir potencia de este equipo ya habrán visto en el diagrama en bloque que hay una salida del láser el láser pasa por una lente que es una lente importante que está en una estructura de aluminio está disipado eso porque también no solamente convergen las de... de infrarrojo sino que lo está atenuando eso es que parte de la radiación se la queda el generador de 50W y máximo a la salida tenemos 25 o sea, prácticamente está atenuando la mitad esa pieza de aluminio que está en la lente tiene que disipar el calor producido y se enfriar a través del circuito de agua las lentes para infrarrojos no son lentes como las convencionales son lentes especiales con determinadas características de su construcción pero bueno, ahí viene en el diagrama que está la lente que hace converger el spot a los 40 cm y a su vez el láser del rojo que primero hace una divergencia se colima en el cilindro de aluminio y empieza a converger a través de la lente final lo hace pasar por los espejos cuando pega en el espejo final es anular todavía no se está haciendo, no está llegando al foco entonces de esa forma combina el espejo anular, combina el rayo de CO2 que va a pasar por adentro con el rojo entonces los dos van convergiendo hasta el punto focal entonces mi pregunta para que piensen y analicemos lo que hace que viene es cómo alinear esto porque un láser lo vemos y otro no tenemos que alinear el que no vemos en definitiva tenemos que saber dónde está el foco y dónde pega el que no vemos para después apuntar el que vemos y de esa forma poder ajustar el sistema bueno bien esa valvulita con entre esos tantos son las que están allá adelante esta es la valvulita que tiene la salida para la atmósfera ¿está claro cómo se genera el vacío acá? con el tema de por qué acá se da el vacío con buena presión por qué esta valvula, como la bomba saca más rápido de lo que esta, se genera el vacío bueno una pregunta el gas que va por el centro en el caso de no estar bien centrado provocaría difracciones en el otro difracciones es otra cosa en el caso de que yo no produce difracciones en el otro al centro de difracciones es cuando cambia el aje, cambia el medio cuando un aje de luz cambia el medio, se produce difracciones no hay coincidencia porque vos lo tenés que lograr que el spot del rojo el spot del rojo tiene que estar en el spot del invisible entonces cuando se construye el cabezal el constructor alinea el láser de trabajo lo alinea esto está hecho y fíjense que no permite mucho movimiento más que si yo aflojo estas vidas esto lo puedo llevar para adelante o para atrás un poquito y de esa forma mover un poquito el foco pero desde el punto de vista de dirección ya está agarrado porque no lo puedo mover en el sentido de dirección ahora bien el láser rojo no solo puedo ajustar este movimiento para buscar el foco sino que puedo ajustar los espejos tanto así como así para encontrar el lugar donde coinciden entonces el que se calentó en armar esto como corresponde dijo bueno, ajusto, pongo el láser de trabajo lo alineo con respecto a la mecánica y le pongo el spot a los 40 centímetros de salida ahora bien, una vez que pudo encontrar el rojo para que los dos spots coincidan en el mismo punto entonces ahí está la complicación entonces mi pregunta es ¿cómo hacer para calibrar primero el láser que no lo vemos? bueno y los coletos sin lugar a dudas mucho más pasa comenta ahora formulo mi pregunta porque me confundí con eso este... ¿provoca interferencia? creo que se lo conoce si si también desde el punto de vista de interferencia le queda claro que es lo que tiene que hacer o sea hay 40 centímetros que el infrarrojo converge ahí está en el spot después ¿qué es lo que tiene que hacer? Si vos tenés corrido con respecto al rojo, ¿qué hago? Yo enfoco el rojo, lo que estoy viendo es el rojo. Entonces enfoco el rojo a donde quiero trabajar y resulta que el infrarrojo está o más abierto o más, tanto por la divergencia como por la convergencia. Si este es el plano y acá tengo el mínimo del rojo, el infrarrojo viene haciendo esto, también a converger ahí. Puede que pase por acá o puede que converja más rápido y pase por ahí. Entonces el foco de este está acá y el foco de este está acá. Entonces el calor producido, porque estamos hablando de densidad, 2 milímetros, entonces el calor producido, primero que te está agarrando en la zona más grande en el tejido. El calor producido es distinto, porque el esporte es distinto. ¿Se explicó? Era para saber si estábamos... Si vos, yo creo que la... Si, también decir que interfieren, porque en realidad se están interfiriendo, pero no es que se están mezclando uno con otro. Porque no se van a mezclar, no van a interferir desde el punto de vista de onda electromagnética. Son dos longitudes de onda distintas, o sea, no va a una interferencia de la que yo creo que vos estás pensando. Si lo que va a ver es la diferencia del foco. Entonces, si uno lo tengo de un punto y otro... El que me va a dar la idea del trabajo es el rojo, porque es lo que estoy viendo. Entonces, lo que tiene que coincidir es que en el rojo tiene que estar el foco del infrarrojo. Coincidir los dos focos, porque si no pasa esto. O lo tengo muy lejano, o lo tengo acá, o lo tengo acá, o lo tengo acá. Entonces, la zona de trabajo me va a ser mayor. Gracias. 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 Gracias.